Hija, ya sabes que estamos contigo y no nos van a callar, porque eso es lo que quieren y no nos van a callar estos corruptos, estos usurpadores, no hija, no, 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 tú eres buena y Dios la sabe, y los buenos triunfan, Dios que bendiga te proteja, y ángeles del cielo donde vayas ahí van a estar protegiéndote, Dios te bendiga, Dios te guarda, y sus manos te encomiendan. Y tú sabes, tú no has hecho nada malo, tú eres lo mejor, la van a pagar, porque la gente buena no se les hace. Muy orgullosa, señores, ella está en esta situación por no callar lo que está pasando en nuestro país, porque invitarle a sus usurpadores por el Ministerio Público cooptado, por todo cooptado. Muy bien, bueno, usted, ¿cómo se siente al ver, bueno, no sé si se dio cuenta, pero los privados de libertad gritaron su nombre, todos aplaudieron cuando ella salió? No he visto, no he visto todo eso, pero qué alegría me da, el pueblo de Guatemala está reconociendo lo que Marcela ha hecho y ha dicho, no ha hecho más que hablar, decir la realidad, no es nada malo, señores, es nuestra libre expresión, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué mensaje le da usted a la población?